Doctor Viena, ¿se siente amenazado usted por el señor Gorriti? ¿Por qué? A ver. ¿Se siente amenazado usted por el señor Gorriti? ¿Cómo? ¿Se siente amenazado por el señor Gorriti? Nunca he sido amenazado por él ni por nadie. Y en el caso de la señora Romina Mela, ¿por qué no se ha investigado hasta ahora? ¿Por qué no se ha investigado hasta ahora? Pero respecto a los Rolex, ¿se ha ampliado la investigación? Efectivamente, ya he mencionado, comprendiendo elementos que permiten inferir que haya enriquecimiento. ¿Por qué no se ha llenado hasta ahora las casas de... Tres elementos, ¿no? Doctor, ¿por qué no se ha llenado hasta ahora las casas de... Tres elementos, ¿por qué no se ha llenado hasta ahora las casas de... No. ¿Por qué no se ha llenado hasta ahora las casas de... No. ¿Hay alguna amenaza que tiene usted, doctor? Ya dije que no tengo ninguna amenaza. Doctor, ¿tiene alguna amenaza del señor Gorriti? Ninguna, de nadie, señores. ¿Por qué no se ha llenado hasta ahora las casas de... No tengo ninguna amenaza de nadie, señores. Señor Gorriti, porque hasta ahora no actúa contra ellos. A ver, por favor, por favor. Contra ellos. Su carta parece que más que... Más que... Porque responda es algo que... Perdón. Permiso, permiso. Por favor. Doctor, ¿por qué su silencio en todo caso? Pero... Se retira entonces el fiscal de la Nación, el doctor Villena. No ha querido responder mucho con respecto al señor Gorriti. Y lo que se sabe, ni tampoco ha querido responder del caso de la periodista Romina Mela, en la que lo involucran audios del señor Jaime Villanueva. Dos o algo más... ¡Gracias! ¡SUSIÓN Vёвaja! ¡SUSIÓN VEZ! ¡Gracias!